El 3 de diciembre de 2023, hashtags como K-A-R-M-Y-S-A-P-O-L-O-G-I-Z-A-E-T-U-J-I-M-I-N-I-B-O-Y-C-O-T-T-A-R-M-Y-5-2-H-Z comenzaron a ser tendencia en todo el mundo. Según lo traducido por un usuario de x, arroba gimin barra baja record 1-3, un usuario de redes sociales en particular, arroba army 52-H-Z, fue acusado de ser parcial al apoyar a cierto miembro de BTS. Además, arroba gimin records declaró que arroba army 52-H-Z no abordó el daño causado al proceso de votación de MMA debido a la supuesta información errónea de su predicción y su filtración. Alegan que esto afectó negativamente a las recompensas de uno de los miembros. Queremos expresar nuestra opinión sobre arroba army 52-H-Z. Primero, hablando de conclusión, creemos que army 52-H-Z ha perdido su equidad mientras apoyan a un miembro en particular. Además, en la votación de MMA, no hicieron ningún esfuerzo para corregir el daño causado por la desinformación de sus predicciones y su filtración, que tuvo impactos significativos en la votación, dijeron, los daños eran cada vez más grandes y al final resultaron mal en uno de los premios de los miembros. Por lo tanto, no podemos evitar sentirnos profundamente decepcionados por ellos poniendo excusas tras excusas. ¿Por qué un usuario de X ha sido acusado de manipular los puntajes de votación de los premios y poner en peligro la victoria de Jimin de BTS? El 3 de diciembre de 2023, una captura de pantalla que muestra las puntuaciones digitales de las 10 mejores predicciones finales de MMA se volvió viral. La captura de pantalla presentaba una tabla que mostraba las puntuaciones de los álbumes y los puntos de votación obtenidos por los grupos de K-pop y solistas coreanos. La lista mostró que Jimin de BTS tenía una oportunidad de ganar ya que su álbum Face obtuvo 22,11 puntos y se ubicó en el puesto número 10 de la lista. Sin embargo, otro álbum, Door Die the Seekers, obtuvo una puntuación de 21,17 en la lista top 10 de MMA Millions de 2023 y ganó. Perplejo por la realidad, un usuario de X, arroba y 1CV Jimin, compartió la captura de pantalla y tuito con acento agudo. Nunca olvidaré a nadie que guarde silencio. Es obvio que no querían que ganara cuando tenía la mayor oportunidad. El fandom de BTS ha acusado a la cuenta de manipular los resultados de las votaciones de varias entregas de premios en Corea del Sur para poner en peligro la victoria de BTS Park Jimin. Según arroba 111333JM, la cuenta supuestamente manipuló Tomorrow XT o GETHR, también conocida como puntuación digital de TXT, para engañar a los ARMY coreanos para que no votaran por el ídolo de BTS. El usuario en línea agregó capturas de pantalla que mostraban que las puntuaciones digitales de TXT originalmente eran 26,4, que fueron manipuladas a 56,76 en la tabla MMA Millions Top 10. Escribieron, nunca olvidaré que arroba ARMY 52HZ intencionalmente puso mal la puntuación digital de TXT para engañar a sus seguidores y que no votaran por JM. Además, un usuario de X, arroba Punk Pop, afirmó que un miembro del personal de HYBE fue expuesto hace un tiempo por ser un Jimin anti. La palabra, anti, puede referirse a alguien que se opone a algo o a alguien. Según la publicación, el miembro del personal supuestamente operaba cuentas de streaming favoreciendo a ciertos miembros de BTS. Además, según las afirmaciones de arroba Punk Pop, el nombre de la persona es Han Seung-Yun. Se sospecha que es un empleado de HYBE y el propietario real de la cuenta de Twitter arroba ARMY 52HZ. Según la publicación, se sospecha que Han Seung-Yun es un anti-JM o JM-Anti ya que su dirección de correo electrónico coincide con la que está utilizando un infame JM-Anti en un subforo coreano DC Gallery. . Mientras tanto, arroba ARMY 52HZ publicó en Twitter y mencionó que descubrieron que muchas personas habían estado enviando mensajes de crítica o condena después de creer que habían manipulado la lista Millions Top Ten. . Arroba ARMY 52HZ aclaró además que habían realizado una confirmación de prueba alrededor de las 9 de la noche del 17 de noviembre de 2023, para compartir los datos que circulan como una captura, captura de pantalla, dentro del equipo. Enfatizaron que la captura de pantalla viral solo debía circular entre su arroba ARMY 52HZ y su personal. . Además, el relato afirmó que dado que esta era la categoría de premio inaugural, expresaron su preocupación de que surgieran problemas y la promovían utilizando criterios erróneos. Por lo tanto, detuvieron la página de prueba aproximadamente a la 1 de la madrugada del 18 de noviembre y decidieron no admitirla hasta que el número de casos fuera predecible. . . Arroba ARMY 52HZ e incluso agregó capturas de pantalla de su chat grupal como evidencia en su último tuit. . . . .